Todo concluye al fin, todo tiene un final. Ya casi nos vamos, pero antes llegó el momento de repasar todo lo que hicimos en este maravilloso día. ¿Y qué hicimos hoy, señor Fer? ¿Y qué hicimos? Ustedes se convirtieron en tierra, se convirtieron en sol. Conocimos cómo es la rotación de la tierra en torno al sol. Hablamos de las estaciones. Para hablar de las estaciones, del invierno. Lo hicimos con la linterna, apagamos las luces, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. ¿Y qué más decimos? Cocinamos sopa. La sopa, hablamos de la sopa. Hablamos de las distintas sopas. Y vamos al restaurante a cocinar sopa también. Y por último, una sopa de letras. Una sopa de letras. Claro, que estuvo buenísimo. También contamos un cuento. Y contamos un cuento, claro. Gran personaje el pajarito del cuento de María Elena. Me encantó, me gustó muchísimo. ¿Qué necesitamos para la clase que viene, señor? ¿Qué necesitamos para la clase que viene? Lo decía la cajita. Ahí está, la cajita. La cajita, la cajita con todo. Con materiales, con tijera, con tela, con papel, con chuchurú. Las cosas que mamá está por tirar. Sí, pero es papel, tijera. Claro. Capitas de gaseosa. Eso. Vasitos de yogur. Los rollitos de papel. Los rollitos de papel. Usamos siempre. Ahí está. Bolsas. Bien. Lo que ustedes tengan en casa siempre todo sirve en la cajita de las seños. ¿Por qué? Puede ser de las seños Fer o de las seños Mechi. Claro. Y bueno, tenemos que avisar también que el sábado 20 se viene el festejo del Día de la Bandera. Un festejo muy especial. Y para eso, Solcito. Claro, porque los chicos de cuarto grado prometen la bandera. ¿Sí? Entonces, todos nos esperamos a las 15 y 30 horas acá en la televisión pública porque van a prometer la bandera en vivo y en directo las chicas y los chicos de todo el país. Y además, ¿se estrena? Sí. ¿Qué se estrena? Se estrena un capítulo de samba que no lo van a poder creer especial del Día de la Bandera. Así que llegó la propuesta también para que manden las escarapelas, las banderas, todo lo que tengan ganas de hacer para el Día de la Bandera. Y bueno, nos tenemos que ir porque ya se hace tarde. Pero no lloren, no lloren, venís acá. No lloren que mañana a las 9 volvemos. Los esperamos puntual. Si no, los despertamos. Acuérdense. Ahí está. Despertador 8 y media. A las 9 empieza la clase de la señal. Nos vemos mañana. Sorpresa, sorpresa. Chau. Besos, besos. Y a comer una rica sopa. Y todo será mejor. Y a comer una rica sopa.